Si mal no recuerdo, me dijiste que no ibas a aceptar más dinero mío. ¿Por qué ahora me pides? ¿Es de sabios cambiar de opinión o no, socia? No me llames así. Una cosa es que me hayas ayudado a deshacerme del cadáver del Miserias y otra muy diferente, que las cosas vayan a cambiar entre tú y yo. Pues por lo pronto voy a necesitar que me aliviane con una lana. Porque ahora conozco dos secretos suyos. El primero que Abril es su hija y el segundo que usted mató a... ¡No lo repitas! ¡Cállate! ¡No quiero oírlo! Todo depende de usted. Deme una buena lana y yo pico de cera. Voy a hacerlo. Solo que vas a dejar de buscarme porque podemos levantar sospechas. Y si de una buena vez le decimos a todos que usted y yo nos gustamos. De ninguna manera. Eso no es cierto. No se haga. Si bien que me trae ganas, igual que yo a usted. ¡No! Dale, tenemos que identificar un cadáver. Así es. Ay, nanita, ¿y por qué nosotros? Porque estamos casi seguros que se trata de un conocido de ustedes al que apodaban el Miserias. Vamos de una vez. ¿Y si nos negamos qué? Miren, por la buena o por la mala nos van a tener que acompañar. Así que ustedes deciden. Ay, Chul, mejor por la buena. Está bien. Vamos a acompañarlos para que vean que seamos ciudadanos respetuosos de la ley. Por favor. Órale, mi angustia es que le alegra. Usted va a pensar que estoy loca, pero solo a usted se lo puedo comentar. ¿Me estás asustando? ¿De qué se trata? Señora, ¿usted cree que Aníbal me sea capaz de ser infiel? Lucy. Perdóneme, pero esto es algo que me inquieta y mucho. Estoy celosa de mi hermana Fedra. Usted sabe, ellos fueron novios hace tiempo y últimamente los he encontrado solos en un par de ocasiones en mi casa. No es que sea mi hijo, pero Aníbal es un buen muchacho. Y si estás enamorada como él de ti, debes tenerle confianza. Y por otro lado, no creo que Fedra sea capaz de semejante canallada. ¿O sí? Amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol. Despacio y luego me mata mi macho de corazón. ¡Me encanta! ¿Qué haría si el güero hablara y te dijera que no es mexicano? ¡Ay, yo diría buenos días, mamá! Mira, compré el periódico porque en la panadería me dijeron que saliste. Ah, ¿de verdad? Sí. A ver, tú búscate. Ay, Dios mío. Me encontraron muerto. Miserias. Sal inmediatamente de aquí. Te dije que evitaras buscarme. Pues sí, pero es que no puedo. Me gusta estar cerca de usted. Me cae. ¡Suéltame! ¿Por qué tan rejega? Gracias por el libro, señora. Con permiso. Qué sorpresa, Fernando, José. No te esperaba. Van dos veces que te encuentro a solas con Beto. Dime la verdad. ¿Te ha estado molestando? No, 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 para nada. No sé. Tuve una extraña impresión cuando entré. Lo que pasa es que me ha pedido que lo ayude a superarse y que le recomendara algunos libros. Parece que tiene intenciones de cambiar y, si así es, lo voy a apoyar para que lo logre.